¡Hoy la cosa va de diablos, Nakamas! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1094. ¡Madre mía, Saturnino que se nos ha puesto revoltoso! Ayer Oda se despertó y dijo, bueno, ya que mucha gente, muchos Nakamas tienen dudas de si el Gorosei van a realmente pelear o no, pues voy a quitarles la duda solamente con un capítulo. ¡La toma por culo! Y ese es el capítulo 1094. Un capítulo que pone las cosas muy serias y muy tensas en EG. Un capítulo que nos pone ya a Luffy contra las cuerdas y con una situación que, bueno, pues que algún factor externo se tiene que dar para poder salir de esta, porque si no, no hay como salir. Así que, Nakamas, no vamos a enrollarnos. Tenemos mucho de lo que hablar, sobre todo en esa recta final de capítulo donde a Saturnino ya se le va un poco la pinza, empieza a causar un poco de estragos y es algo muy interesante y que rompe un poco con lo establecido en One Piece respecto a temas de poderes y demás. Así que, empecemos. Pero antes de eso, como siempre, me encantaría, por favor, pediros una humilde, gratuita y encantadora suscripción que no os cuesta nada, Nakamas. Solamente tenéis que ir ahí abajo, darle al botoncito de suscripción y me ayudáis un mundo entero, me volvéis un miembro del Gorosei. No, tampoco tanto. Pero, por favor, suscríbete, Nakama. El capítulo da comienzo con la orden que terminó el anterior, con Atlas ordenando a todos los pacifistas mar terceros que limpien la isla de cualquier marine. Las primeras viñetas de capítulo son básicamente, pues, los pacifistas recibiendo las órdenes, cambiando el chip y yendo a tope a por los marines y causando bastantes estragos entre estos. Algunos marines ven cómo está el Vegatank bajando con el propio Vegapunk, Atlas y algunos más dentro de este. Todos gritando, Bonnie, Bonnie, pues porque han bajado para eso, han bajado para buscar a Bonnie. De paso, Vegapunk, como no, no puede estarse calladito ni quieto con el tema científico, nos explica cómo funciona el Vegatank. Y es que las ruedas que tiene el Vegatank son básicamente Shimagumo, que son nubes de nubes isla, básicamente las nubes de Skypie o las nubes que hay en el domo fronterizo donde se puede pisar. Y que básicamente por eso puede, pues, ir un poco por donde le sale de la polla como si fuera el Mario Kart. Nadie encuentra a Diego el Ribón y de momento menos nuestro querido Sanji, el cual dice ¡La he visto! Y Vegapunk lo flipa porque no sé cómo ha podido verla. Entonces le dice, ¿en serio Sanji? A lo que Sanji se siente ofendido y le dice ¿Acaso dudas de mi radar de damiselas en peligro? A lo que Vegapunk dice que, bueno, que es poco científico pero que se fía. Y Sanji, como no, al ver una mujer en peligro, él no puede estar de brazos cruzados. Y dice que su corazón no aguantaría tardar tanto en llegar ahí, así que que él se va adelantando. Y vemos un Sanji que poca broma la velocidad del puto Sanji. O sea, que es que tú ves esta imagen, que es la de Sanji, y es que te recuerda a Kizaru. O sea, parece que es Kizaru quien está ahí yendo a la velocidad de la luz. Y no, es el puto Sanji que va a una velocidad loquísima. Mientras se dirige hacia donde Bonnie, esta misma, está con unos problemas, pues con algunos marines y demás que están atacándole. Pero Bonnie, obviamente, como buena supernova y buena combatiente, sabe sacarse las castañas del fuego. Con lo que hace un ataque que es bastante curioso. El ataque se llama NDE, por lo menos en la traducción que he leído de Ryoponeglyph, NDE. Que significa experiencia cercana a la muerte en Kanjis. Y lo que hace es que le golpea al objetivo en cuestión. Y parece ser como que se envejece hasta llegar a la muerte. Y de repente se vuelve a rejuvenecer. Y entonces es como que eso deja como traumada a la persona. Porque es como que ha visto como moría y como dejaba de morir otra vez. Y eso debe ser una locura. Y esto, poca broma, porque me da a mí a entender que Bonnie tiene una Akuma no Mi más rota de lo que pensábamos. Porque esto que ha hecho realmente es manipular la biología, o sea, a su puto antojo. Literalmente ha hecho envejecer tanto a una persona hasta matarla, pero luego rejuvenecerla para revivirla. Es una locura. O sea, si ha podido hacer esto, entendemos que puede simplemente envejecer hasta matar a la gente. Y eso es muy loco. Lo que pasa es que Bonnie tiene pinta de tener un trasfondo en el que realmente no le gusta matar a la gente. Y por eso no ha querido hacer nada de esto. Bonnie va huyendo y de repente aparece un pacifista Mark III diciendo que no le va a permitir huir. Y esto, claro, nos deja locos porque se supone que los pacifistas están a las órdenes de Vegapan, con lo que no debería de atacarle. Pero vemos que a los lomos de ese pacifista está la vicealmirante Bluegrass. Y nos explican que es la usuaria de la Nori Nori no Mi. Y que tiene la capacidad de manejar y manipular todo aquello sobre lo que se monte encima. Y esta habilidad también, poquita broma, ¿eh? No tiene ninguna chorrada. Imagínate a esta mujer subida a lomos de Kaido diciendo Venga, dragoncito, vamos, llévame al supermercado. Vamos al mercadona, que me he quedado sin lomos. No, me imagino que en realidad tendrá un límite. Y no será capaz, pues, como Low con el Shambles. Que si un usuario de Haki es muy poderoso con el Haki, no puedo hacer el Shambles. Pues entiendo yo que esta habilidad, la de Bonnie, de envejecer y rejuvenecer, Y todos estos poderes, pues, tendrán un límite, entiendo, que es en base al Haki. Pero da igual, en mi mente yo ya me he quedado con Kaido llevando a Bluegrass a sus espaldas al mercadona. Total, que este pacifista pega un rayo de la sera llegó el Riboni, Pero, como no, pues ese hombre que había detectado a una mujer en peligro, Sanji aparece y consigue rescatar a Bonnie de este disparo. Y Sanji, además de ser buena persona queriendo rescatar a Bonnie, También es buena persona y le intenta hacer un poco de psicólogo Y le dice que no pierda la esperanza, que él se ha enterado de que Kuma es su padre. Que entonces, que todo lo que está viendo aquí con tanto pacifista y tanta mierda tiene que ser muy duro. Pero que tiene que ser capaz de aceptar eso, si no, no va a poder avanzar. Aparece un vicealmirante con la Kuma no mide la nutria, bastante curioso. Intentando atacar y golpear a Sanji, pero Sanji lo esquiva fácilmente, Se lleva llegó el Riboni y por lo visto se suben dentro del Vegatank. Y dejamos de momento esta situación que es la más tranquilita y la más chill de todo el capítulo Para ya empezar a arrancar y ponerse bien serio el asunto. Y vamos arriba del todo, al Lab of Face, donde Luffy y Kizaru todavía están dándose de vergasos. Kizaru está un poco preocupado diciendo que esto es malo, Que si sigue peleando con Luffy, al final no va a poder llevar a cabo su misión, Que es la de matar a Vegapunk. A lo que Luffy se ríe y dice, Entonces es que yo estoy llevando a cabo bien mi misión, porque es de tenerte aquí. Pero Kizaru tiene una ventaja y es la velocidad de la luz, Con lo que en un momento lo dejamos de ver, se pira a toda hostia Y Luffy dice, oe oe, pero de repente mientras Kizaru se está yendo y Luffy persiguiéndole Se oye un estruendo gigantesco, un estruendo muy loco por lo visto Que llama la atención no solo de Kizaru y de Luffy, sino también de Zoro y de Rob Luchi Que también están peleando por ahí. Es más, llama la atención de todo el mundo, tenemos como una serie de paneles En las que hemos visto pues los que he mencionado anteriormente Jinbe diciendo que es este extraño presentimiento Jinbe con su Haki entendemos está sintiendo una aura un poco loca. De repente se oye un grito por todo X-Head que dice Deténganse pacifistas Y de repente los pacifistas paran Y claro, la única persona en principio apta en X-Head Para mandar callar a un pacifista Se supone que era el propio Vegapunk Porque es quien ha dado la orden Pero aquí Atlas se queda un poco loca y dice No puede ser, la única persona que está por encima de nosotros Es el Gorosei Esto quiere decir que hay un miembro del Gorosei aquí Y a partir de aquí las cosas se empiezan a volver muy locas Nakamas Y es la razón por la que me he puesto esta camiseta de Slipknot Viva el fucking metal El diablo que vamos a ver hoy aquí Si que es una locura Y es que bueno, de repente vemos un jodido círculo de invocación Nakamas La clásica cruz con el círculo Aquí tenemos la imagen Y bueno, de hecho es que los propios marines dicen Un círculo de invocación Y lo flipan Y empieza a ser todo de repente como un aura muy demoniaco Con rayos negros, con humo, con ese propio círculo Todo muy fumado, muy loco Y se oye de repente un aviso que dice Atención a todos los marines de la isla Todos aquellos que tengan el rango de Comodoro o inferior Tienen prohibido mirar a los ojos a Saturn A Saturnino para los amigos Y vemos como hay una especie como de oscuridad O de fuego negro Que empieza como a ir haciéndose poco a poco más grande Hasta el punto de alcanzar casi Incluso al Vegatank Que está ya por ahí subiendo cual Mario Bros Entonces los Vegapunk están flipando Porque hay a un miembro del Gorosei A lo que Frankie pregunta ¿Qué es un Gorosei? Y aquí pues nos dan un golpe de realidad Con algo que yo no había caído Y seguramente tú tampoco Nakama Y es que los Mugiwaras no conocen No saben quiénes son el Gorosei Quitando a Nico Robin Que lo sabe todo y seguro que ella sí que sabe quién es el Gorosei Los demás Mugiwaras no tienen ni idea Porque claro, nunca se ha hablado de ellos Y básicamente aquí Vegapunk En solo una frase explica que son la gente que controla el mundo A lo que Frankie y Sanji pues lo flipan Y aquí vemos ya desde el plano de arriba El círculo de invocación ya completo Y como algo está saliendo de dentro de ese círculo Y me parece interesante pararnos a analizar al detalle esta imagen Porque es bastante reveladora diría yo Por un lado vemos que tiene lo que parece ser un 5 En cada hueco que deja libre entre los pinchos de las estrellas ¿Vale? Esto puede ser posiblemente porque son 5 estrellas sabias el Gorosei Los 5 ancianos sabios También traducido como 5 estrellas sabias Pues hay un 5 por ahí Y la estrella representando pues eso, el Gorosei Por otro lado también podría ser Que no lo creo Pero podría ser el rango del Gorosei Y es decir que cada vez que un Gorosei vaya a aparecer con su Akuma no Mi Pues que aparezca esta especie de círculo de invocación Y según que miembro sea Tenga un 5, un 4, un 3, un 2 o incluso un 1 Y que Im sea el 0 Pero yo creo que realmente es un círculo de invocación normal Y que los 5 representan a las 5 estrellas sabias Y ya está, no va a ir cambiando el número Lo que sí que me parece interesante comentar Nakamas Es que la estrella que se ve No parece ser una estrella satánica No es que parece que esté saliendo el demonio de dentro Bueno, sí que está saliendo el puto demonio de dentro Pero la estrella Cuando suele ser del demonio Si no me equivoco Suele ser invertida Suele ser una estrella Con el pico hacia abajo Y aquí el plano que nos ha dado Oda Es una estrella normal y corriente Dando a entender que lo que podría estar saliendo de ahí Es un ángel Entrecomillemos muy fuertemente lo de ángel Ya termina de salir Saturnino transformado Todavía no lo vemos Pero un marine que no corresponde al rango Para poder verlo Lo ve Y dice ¿Qué clase de monstruo es ese? Y de repente vemos como Saturnino Le mira y le vuela la cabeza Bro, o sea Le vuela Con una mirada Le vuela la puta cabeza A un marine random Las normas hay que cumplirlas con Saturnino Ha quedado claro Y por fin aparece este putísimo monstruo Aparece Saturnino ya con el poder transformado Una especie de monstruo muy extraño Que ya Bueno, la comunidad lo hemos catalogado dentro de un poder Es este maldito bicharraco De aquí que dice que ha pasado mucho tiempo Desde que pisó la tierra por última vez Y aparece una vez más su presentación De Jai García Saturnsei Saturnino para los amigos Debería ponerlo ahí debajo Y vemos un monstruo muy extraño Que es como con cuernos de buey Con patas de araña Y con una barba más grande Que un gigante de elba Un bicho que aparentemente va a ser el Ushi Oni Y literalmente la traducción es Buey Diablo O Baca Diablo Yo creo que es mejor traducción Buey Diablo En este caso Y que viene a ser básicamente Un ser mitológico del folclore japonés Un yokai de estos Un espíritu poderoso De la mitología japonesa Y con esto apunta totalmente Nakamas A que el Gorosei va a tirar por este rollo De manera total Quiero decir Esa imagen que vimos con Shabo Ahí pues con los cinco miembros del Gorosei rodeando Se veía ya un poco Como bastante forma Que si un pájaro Que si un hombre Como con un halo Ahí de nube O algo del estilo Se veían cuernos En este caso De Saturnino Es decir Todo apunta a que los por lo menos Cinco miembros del Gorosei Y entendemos que tendrá Una Akuma no mi más especial La del propio Diablo La de la caricatura En plan Luffy Pero versión malvada O alguna movida rebuscada así Pero los cinco del Gorosei Apunta a que va a tirar por este rollo Claro Hay chorrocientos mil seres mitológicos En el folclore japonés Entonces Párate tú a adivinar Cuál es cada uno Algunas de las apuestas Que he lanzado yo Son pues Estas de aquí por ejemplo Que por un lado Puede ser el Futakuchi O Futakuchi Onna Creo que se llama concretamente Que es un bicho todo turbio Todo raro Pero que encaja perfectamente Con por ejemplo Esta sombra de aquí Que está como la voz ahí O sea como si estuviera como gritando No deja de ser un yokai Luego por otro lado Podría ser el Yatagarasu Que es un cuervo de tres patas Pues que se supone que habita en el sol En el folclore japonés O el Baku Entre otros Un monstruo legendario Pues que es devorador de sueños De la mitología japonesa Algunos de estos Pues puede ser que encajen Bastante bien Con algunos miembros del Gorosei Pero quiero decir Es que hay miles Entonces intenta tú adivinar Y he estado indagando un poquito Y bueno Illusioni Si que parece que se lleva guay Y colabora con algún que otro yokai Pero que tiene que ver con el mar Que son mujeres y demás Y el Gorosei Pues bueno Pues son hombres Vamos de arriba abajo Tiene toda la pinta Entonces es imposible predecir Solamente hay esa pista de las sombras Pero bueno Por cierto Detalle muy importante Comentar los huevos titánicos Que tiene Sabo De encontrarse Ante cinco bichos E Im Que a saber que coño es Que son un poco del rollo Al bicho que tenemos aquí Y posiblemente más tenebrosos Y Sabo tan tranquilo coge Se pira Se va corriendo Se mete en un barquito Llega a la isla Camavaca Y cuenta todo Como si hubiera visto ahí A Crocodile Y ya O sea Yo salgo de ver A seis monstruos Como Saturnino Y yo que sé No lo cuento tío O sea digo Venga mátame bro O sea no quiero vivir con traumas Mátame aquí Tenemos pendiente ver Porque entiendo yo Que estos seres Tendrán algún poder extra Igual que todas las zoas mitológicas Tienen algo extra Como Kaido Que puede lanzar fuego O crear un muragumos Marco el Fénix Puede hacer fuego azul Y recomponerse Todas las zoas mitológicas Tienen algo extra Más allá del propio ser Con lo que entiendo Que Saturnino por ejemplo Que solamente con la mirada Ha podido matar A un marine Algún poder extra tendrá No sabemos si eso Tal vez es algo así Como un Shigan Una técnica del CP0 Pero muchísimo más avanzada O es que tiene que ver Con el poder de este hombre Pero seguramente Habrá poderes ocultos Sigamos con el capítulo Porque la situación Empeora Dentro del Vegatank Están flipando Con ese pedazo de monstruo Y de repente Pum Un rayo revienta El Vegatank Y todos salen cayendo Este es Kizaru Que todavía sigue por ahí Vemos que Luffy Que consigue alcanzar a Kizaru El cual intentó matar a Vegapunk Pero solamente ha conseguido Romper el Vegatank Prepara un puño Que el propio Kizaru Se da cuenta De que ya está En las últimas Luffy Y dice que ese Parece ser que va a ser Su último ataque Mientras tanto Kizaru lanza un rayo Un rayo que parece que Luffy Consigue medio esquivarlo Pero que se queda ahí dando vueltas A lo ridículo Y aprovecha esas vueltas Para crear un puñetazo Con mucha inercia giratoria Y crear el ataque Que ya hizo contra Kaido En su momento Este de aquí El cual recordemos Que atraviesa a Kaido De lleno Pues en este caso Es lo mismo Pero con detalles Bastante matizables El ataque se llama Star Gun Pistola estrella Que es un ataque Que está bastante guay El nombre Y de hecho Pues bueno Se ven estrellitas por ahí Pero lo más destacable De todo es Aparte del tremendo hostión Que Kizaru se come Y que él dice Que esto es malo Que se ha comido Una hostia buena A diferencia de con Kaido Que era un puño Y ya está Que de hecho Oda lo dibujó mal Porque se ve como Si atravesara directamente Y se supone Que tiene que estirar O sea Se tendría que ver negro La parte del puño de Luffy Pero aparte de que Solamente es el puño Con Kaido Luffy aquí tiene dos detalles Uno Está con el brazo hinchado Dando a entender Que seguramente El golpe sea más fuerte Y por otro lado Se ven rayitos Y fuego No sé que clase De ataque habrá sido Si tiene un toque De Red Hulk O cualquier movida así Pero este ataque Da a entender Que es bastante más poderoso Que el que recibió Kaido Kizaru insisto Dice que esto es muy malo De repente Luffy Con la cara Que más gracia me ha hecho En toda mi vida De todas las caras Que ha puesto Luffy Alguna vez O sea Mira que Luffy Ha tenido caras de mierda Pues esta cara De Pepe Destruido Desnutrido De resaca Un domingo A las 10 de la mañana Me ha podido ¿Vale? O sea Tú ves a este tío Y dices No puede ser Luffy Y aquí es cuando Saturnino Lo mira Y dice Nika Es decir Saturnino Lo reconoce Se da cuenta Y eso es un peligro Que me pone muy cachondo Vemos un plano Vemos un plano En el que está Saturnino En medio Y a cada esquina Cae uno De los combatientes A un lado Cae Kizaru Por el puño De Luffy Y por otro lado Cae Luffy Porque pues Ha reventado ya Y se le ha acabado La year 5 Problemas Paraos a pensar En la situación Es que está guapísimo O sea El único que podía Plantar cara Contra cualquiera De estos dos De aquí Kizaru Y Saturnino Es Luffy Y Luffy Se acaba de desinflar Luffy ahora mismo Es una pasa Oda nos regala Un plano Espectacular En el que Frankie está Dando la espalda A Saturnino Sudando tres cojones De Saturnino Preocupándose por Vegapunk Diciendo Oye viejo Estás bien Y vemos una situación Bueno Os voy a poner la imagen Porque es que me hace mucho la pena Un Saturnino Que da unas vibes De caído Que no puede con ellas De lo gigante Las Omuragumo El humo este Negro no blanco Destacable eso también Los cuernos de diablo Una postura De estar tranquilo Y observando Mientras están Frankie ayudando a Vegapunk Y Sanji ayudando a Bonnie Una situación increíble En la que Vegapunk Se da cuenta Y dice Saturnino Y Saturn Pues dice El mismo Pensaba que ya estarías muerto Vegapunk Y aquí es cuando va a terminar El capítulo Con una Bonnie Que de repente Ubica a esta persona Recuerda Y sabe que es Saturnino Se levanta De los brazos de Sanji Y va corriendo Hacia él Con pensamientos Estos pensamientos Dicen básicamente Pues que Si deja algo de Kuma Que estará Y no se sabe A que más se refieren Dice que no debe quedar Nada de su conciencia Dando a entender Que fue Saturnino Quien ordenó Que la memoria de Kuma Fuera borrada Todo esto es muy extraño Porque en principio Parecía ser Que era cosa de Kuma Que él voluntariamente Quería borrar su memoria Por a saber qué Pero todo está Detrás de Saturnino Es decir La historia de Kuma Tiene algo muy gordo detrás No sabemos si el reino de Kuma El pasado El hecho de que fuera un revolucionario A saber qué Pero hay algo detrás de Kuma Y tal vez de Bonnie Que es muy importante Respecto al siglo vacío Porque si no No tiene ningún sentido Que el propio Goroshi Quiera borrar la memoria De esta persona Pero bueno Bonnie se dirige Hacia Saturnino Corriendo Pensando en todo esto Y coge con un par de ovarios Y le clava la espada En todo el pecho A Saturnino A Saturnino parece Que le importa más bien poco Por esta mirada que lanza En plan de qué haces Clavándome este pincho Esto va a traer Serios problemas Para Bonnie posiblemente Y me encantaría ver una pequeña situación En la que Sanji y Frankie Tengan que intentar detener un poco a Saturnino Son los dos que están ahí disponibles Zoro está ocupado con Luffy Luffy está desinflao Los demás pues no son nadie Para enfrentar a Saturnino A no ser que Jinbe Quiera aparecer Frankie y Sanji Posiblemente tengan que tener Un pequeño enfrentamiento Con Saturnino Para proteger a Bonnie Y bueno Bonnie también puede ayudar Obviamente que Pagalgo Es una supernova Una pirata Y una tía fuerte Pero entre estos tres Van a tener que intentar Detener posiblemente Al miembro del Gorose Y aquí acaba el capítulo Hay problemas Porque quizá Erun no va a ser derrotado Por un solo puño de Luffy Saturnino está en su prime Ahora mismo Está tranquilísimo Luffy está desinflao Hay problemas La situación Que a mí se me ocurre Es que no queda otra Que al igual que Es Head Es un constante paralelismo Con Shabaody Como insistimos Durante todas las reviews Pues que pase algo Muy similar a lo que pasó En Shabaody Y es que ¿Quién salvó De Kizaru Y de los malvados A los Mugiwara? ¿Quién salvó? Kuma Pues que en este caso Sea lo mismo Kuma El cual no sabemos A dónde se ha dirigido Después de ese duelo Ese enfrentamiento Con Akainu Pues que venga pa' aquí Y esté dispuesto A salvar a todos los Mugiwaras Y a su hija Y los mande pa' algún lugar A mí Es la única opción Que me encaja Luego está el robot Que vimos ahí Que se medio encendió Pero claro Si Luffy Ha desactivado el Yard 5 Es posible que el robot No tenga la energía suficiente Para seguir activándose Y tal vez Ese robot ahora Ha sido solamente un bait O una especie de presagio Y un poco de pista De que mucho más adelante Podrá activarlo Luffy Con el Yard 5 Y ahora es como Ay mira que pasa Cuando Luffy se activa el Yard 5 Que el robotito se enciende Pero ya está A mí me gustaría más apostar Por la opción De que Kuma Va a salvar a todos Y de hecho Es que tiene que aparecer alguien Y largarlos de ahí Porque es que Aparezca quien aparezca La situación no es salvable En Akamas O sea Está un almirante Y Saturnino Que nos ha quedado claro Que el Goroshi reparte hostias Que no son viejos Los que miran y dan órdenes Así que bueno Veremos que pasa En estos próximos capítulos Gracias a Dios La semana que viene El capítulo Y posiblemente La siguiente también Ya hemos vuelto Al ritmo habitual De capítulos Después de De todas estas Cosas raras De descansos Operaciones de Oda Life Action Y demás Ya todo ha vuelto A la normalidad Y ahora tenemos One Piece Para rato Una vez más Así que atentos A la semanita que viene Que seguro que se viene Gordísimo todo Y a ver que pasa Será Kuma Será el gigante ancestral Luffy podrá revivir Su Year 5 Como hizo contra el propio Kaido Y saldrá un poco Del apuro Lo veremos prontito Pero desde luego Que nos hayan contado El poder de Saturnino Es una revelación Espectacular Demoníaca Un rato largo Y desde luego Muy interesante Así que nada Nakamas Estaremos atentos A los siguientes capítulos Si os ha gustado el vídeo El capítulo Y la review Pues por favor Ir ahí debajo A suscribiros Para no perderos Los demás vídeos Analizando un poquito Todo esto Las reacciones Y demás Y nada más Muchísimas gracias Nakamasuelis Por haber estado aquí Nos vemos con esta semana Repleta de videítos De directos Hablando de esto Que lo vamos a hacer Así que ya sabéis También donde seguirme Nakamasuelis Y nada más Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!